¡Hola, banda! ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengo un chingo de movimiento ahora, miren. Puedo hacer esto, güey. ¿Cómo estás, muchacho? Hola, ¿acaso eres fiebre? Porque me das una calentura. ¡Qué galán! Vamos a jugar el capítulo número 3. Si estoy algo emocionado, lo descargué temprano y, este... Yo ahorita estoy viendo a ver qué onda, ¿no? ¡Vamos a empezar! Banda, no pax it, por favor, ¿ok? ¡Pongan ahí! El viento da mucho miedo. ¡No puedo dormir! ¡Ey! Estaremos bien, lo prometo. El viento parará. Eso creo. No más, ahí viene el popi, güey. A la ver... ¡Porfa! ¡Ayúdanos a dormir, Katnab! ¡Lo necesitamos, Katnab! ¡Ayúdanos! ¡Dormir, dormir, dormir! A la ver... ¡Se nos va! Esa es como la escena de... 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 De Sky... De... De Sky Walter, ¿qué se llama? No mames. A la vez. Todos conocen a Haggywaggy y Poppy Playtime. Pero es seguro... Es un buen juego. ...el último juguete de Playtime Co. Para sus hijos. Lo que acaban de ver es lo nuevo de Playtime Co. Las criaturas sonrientes. Una caricatura especial para conmemorar la salida de los juguetes del mismo nombre. Pero ahora ambas se enfrentan la polémica debido a la inclusión de un miembro de su elenco. ¡Claro! Este... Es Katnab. Y como los otros juguetes de la línea, solo tiras de la cola y... ¿A todos les puedes tirar la cola? Aún así, padres de todos... O sea, ¿también a la Mommy Long Legs? Estos hijos están teniendo extrañas y a veces violentas pesadillas. No. Y a su lado, un pequeño, sonriente, muñeco de Katnab. Ahora, con la controversia en alza, Playtime Co. Anunció que retirará todos los juguetes de Katnab de la línea criaturas sonrientes. Y ya han quitado su imagen de todo material promocional. Pero... A la madre. Con el daño causado, ¿podrá desaparecer así de fácil? La causa exacta de estos incidentes es... Es desconocida, pero solo una cosa parece ser evidente aquí. Ajá. Sus hijos no están seguros con Katnab. Güey, esa empresa debió haber quebrado hace rato, ¿eh? ¿Y ahora qué? Ah, ahora... Ah, sí, ya. Ahora sí. Estoy dentro del juego, ¿no? ¿Por qué se ve tan raro al juego? ¡Espérate! Estoy procesando. Estoy procesando la información, güey. Espérame. Ay, me voy a morir. Mierda. Güey. ¡Pero estoy procesando apenas! ¡Estoy en un juego! ¡No me mates! ¡Espérate! No, ni me deja subir, güey. ¡Ah! Me muero. Me morí. Me morí, güey. Ah. Me morí. Güey, estaba configurando, loco. No me deja configurar la sensibilidad. No. ¿Salgo por ahí o salgo por allá? A Chile, no sé, pero voy a intentarlo. ¡Parkour! ¡Parkour! Busca objetos de los que puedas tirar, manteniendo. ¿A quién debo de mantener, güey? ¡Ah! No recordaba esto, güey. Me encanta esto. No sirve para nada, pero me encanta. You're my friend now. Banda, me lo voy a llevar. No importa qué. It's my friend now. Ah, shit. Otra vez, güey. Creo que el enemigo de mi amigo son las puertas. Eso quiere decir que las puertas también son mi enemigo. Porque el enemigo de mi enemigo es mi enemigo. No me digas esto. La bestia, la fuerza, ¿eh? No te preocupes, amigo. Yo te tengo. No entiendo eso, chido. Ah, la verdad. Sí, cuando me bajo, me muero. No, perdí a mi amigo. ¿Amigo? ¿Amigo? No. Me lo traje para... Oh, oh. Espera. Creo que ahí está. Creo que ahí está, güey. Algo me dice que ahí está, güey. Ahí. Lo tengo. Verga, casi me muero. ¿Y mi amigo? Ya hemos pasado mucho tiempo con este, ¿eh? Yo digo que ya hay que ponerle nombre. Banda. ¿Tiene cara de qué, güey? Fernando. Juan. Play azul. Time. Pepe. Pepe. Pedro. Pedro me gusta. José. Aparte, yo tengo un tío que se llama José, güey. Es igualito. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ay, qué pendejo, güey. Perdí a Pepe. ¿Era Pepe o Pedro? Ya ni me acuerdo, güey. No, lo dejé allá. Ok. ¡José! Madre mía, güey. ¿Dónde está José? Güey, no encuentro a José, loco. Banda, no me voy a ir sin José, lo siento. ¡Ya lo tengo! ¡Aquí estás, José! ¡Oh, my God! Claro, era por aquí, güey. ¡José! ¡José! ¡Ya no quieres vivir! Ni modo, banda, me tendré que conseguir otro José. Ya no hay vuelta atrás. No digas eso, papu. Es que, banda, no puedo. No me puedo... No necesito... ¡Ah, acá está! ¡José! ¡Ay, ay, ay! Me asustaste, José, al chile. Me asustaste. José es tímido. No quieres subir, güey. Pues vas a subir, José, porque... Porque te necesito aquí conmigo, José. Güey, si no entra todo esto, habrá sido en vano. ¡José! ¡José! Estoy atorado con José. José, déjame pasar, José. Ya me buggeé, banda. Si puedo continuar la partida desde el último punto de cargado. No va a estar aquí José, ¿verdad? Banda, José puede entrar conmigo. Eso ya es ganancia. Ahora, ¿dónde está José? Ya no encuentro a José, banda. Estoy preocupado. Creo que ya no existe José, banda. Como cargué la partida... José ya no existe, güey. En este mundo astral. Digo, en esta versión del mundo. ¡Rayos! ¡José! ¿Dónde estás, José? ¡José! Mira, güey. ¿Qué les dije, güey? Es este, güey. Este es el del medio. Este, güey. Este es José, loco. ¡Vamos, José! ¡No! ¡Pinche José, güey! Troleo, hermano. Ahí está. Ahora, caigo y caigo de este lado. Ahí está. ¡José! ¡Oh! ¡Oh! ¡José! ¡Eh! ¡José! Ahí está. José. Vente, José. ¿José? ¿José? No me deja. ¡José! ¡José! Ahora hay una pared invisible, loco. ¡Ah, hombre! No quieren que esté con José, güey, al chile. Bien, señora Harper. Por favor, explíqueme lo que pasó. Con detalle. Bueno, como cada noche, los niños se fueron a dormir. Era pacífico, silencioso. Kanda puso el humo rojo en el cuarto. Y de repente se oye un grito. Humo rojo en el cuarto. Las pesadillas pasan, no sé, pero esto. O sea, pupilas dilatadas, labios temblorosos. Ojos moviéndose a cada lado. Y le juro, tocando su mano. Sentía su sangre ardiendo debajo de su piel. Ella vio algo. Algo horrible. Ella... No lo siento. No fue mi intención. Señora Harper, le daremos el mejor tratamiento posible. Se lo prometo. Pero esto es importante. ¿Marie describió lo que vio? Sí. Dijo que un monstruo. Dijo que era... De color. Dios. Sentía su corazón latiendo con fuerza. Para ella estaba ahí. Un monstruo sin color. Esos movimientos eran salvajes. Brazos agitados, piernas pateando. Yo... Quería hablar con ella. Ver cómo le va. Yo solo... Creo que de verdad necesito escuchar su voz. ¿Eso? No es recomendable, señora Harper. Hay muchas complicaciones que resolveré en este momento. Pero los signos vitales son normales y seguiremos monitoreándole. Estará bien. Bueno, perdón si no me conformo con eso. Ah, está bueno. Solo tráeme a mi pequeña niña. Soy mucho de tocar, banda. Lo siento. Yo soy mucho de tocar. Miren. A ver qué me puedo llevar, güey. A ver quién va a ser mi siguiente amigo. La verga. Oh, ese también, güey. Oh. Es un José, pero pequeñito. Ya tengo nuevo, amigo. Anda. José Junior. Le voy a llamar Junior. Press here. A ver qué dice. Quédate aquí, Junior. Soy Puba Puba fan. Oye, te recuerdo. ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? A ver qué recuerda sobre mí. A la verga. Junior, eres más molesto que tu padre. Se me pone enfrente todo el rato. A ver, da. Córrele, 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 córrele. Vente, Junior. ¡Pi-! ¡Junior! ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchas? No sabes dónde ir, ¿no? Sí. No quiero que mueras. Así que te ayudaré. ¡Wow! ¿Tú hiciste eso? Sí. Supongo que ahí te encontró Catnap. Junior es muy molesto, güey. No me deja ir pa'lante. Suelta la manija y gira el rayo con Q y E. ¿What the fuck? Ahí está. Y ahora le doy un sopapo aquí, ¿no? ¡Pow! ¿Ah? ¡Wow! ¡Qué trabada, loco! ¡Hola! Soy Kekeen Chicken. ¿Quieres salir a jugar? ¡Afuera se ve súper chido! ¡Súper chido! Él sí le sabe a la chaviza. ¡Hola, madre! ¿Están buenos los gritos, güey? ¿Y el otro? ¡Nice! ¡Vente, Junior! ¡Haremos historia! ¡No creo! Banda, creo que Junior ya no va a estar conmigo. ¿Junior? ¡Junior! ¡Puras pérdidas! ¡Puras pérdidas, Junior! ¡Uy, uy! Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman. ¿Hola? Soy yo de nuevo. ¡Oli! Lindo lugar, ¿no? No. Los niños vivían aquí. Vean las escaleras que llevan debajo. Hay una sala súper genial ahí que alimenta literalmente toda la guardería. Te puedo dar una llave ahí abajo. Tenemos a Huggy Wuggy. A esta que... ¡Fua! ¡Qué muerte! Pensaron que iba a decir otra cosa, ¿verdad? Dije, ¡qué muerte! ¡Dime qué da vueltas, güey! ¡Dime qué da vueltas! ¡No! ¡Qué estafa, loco! ¡Oh! ¡Una pelota! A este le voy a llamar boludín. Tampoco se abre, ¿verdad? ¡Debajo de la tatua! ¡Que me vale! ¡Que yo hago lo que yo quiera! ¡Déjame en paz! ¡Eres tú! No, no es. No es José de banda. ¡José! Esta es la zona de producción de gas. Y el corazón del malvado sistema de la guardería. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Y así vamos a poder atraparlo. You spin my head right, baby, right now. Grav Pack 2.0, prototipo funcional. El prototipo tiene propulsor de aire. ¡Hala! Doble salto voy a tener. ¿Dónde está, güey? Las manos están. ¡Ah, ya la agarré! Presiona dos o gire para cambiar de mano. ¡Oh! Es la mano matona, güey. Bueno, ¿ahora qué hago con esta mano? ¡Ah! ¡Oh! ¡Hala, madre! ¡José, espérame aquí! ¡Ya vuelvo! ¡Las aventuras de José! Man, soy buenísimo. ¡Parkour! ¡Parkour! Si sabes que cuando haces parkour y... ¡A la verga, la verga! Y gritas parkour, tu parkour aumenta. Un 200%. ¿Quién es este, güey? Parece Alfredo, güey. Ah, chile. No sé por qué, pero pienso en Alfredo. Vámonos, Alfredo. ¿Me lo puedo llevar de un salto? ¡Ja, ja! Sí me lo puedo llevar de un salto. ¡Vámonos, Alfredo! Ok, ¿qué hay aquí? ¡Oh! Ah, se está apuntando. Pero, me voy a pasar para allá. Así que, a ver qué hay de ese lado. ¡Electricidad! Ok. Pero no tengo electricidad en la mano. Entonces, ¿cómo? ¡No, mire! ¿Qué haces aquí, José? No entiendo. ¿Qué hice mal? Hay un oído en la cosa de la electricidad en la jaula. Baneando. A ese, baneenlo, por favor. Justo lo estaba encontrando, güey. Espérame. De broma, oído lo de banear. ¡Guau! Ah, mira, reiniciar. ¡Oigan, hijos, eh! ¡Uy! Ya se está pasando para el otro lado. No, de hecho no. Para el sender primero. A la vez que algo se mueve, güey. Me trabo macizo. ¿Qué pasó? Dime. ¡Oh, no! ¡Alguien cortó la energía! Ok, te envío otra llave. Está bajo la estatua. Úsala para entrar en Hogar Dulce Hogar. Y cuando estés dentro, encuentra el generador de respaldo. ¡A la madre! O sea, que ahorita sí había luz. ¿No? Ah, está bien. ¡A la madre! ¿No se supone que me duermo o me muero con esta...? ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? No, 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 no. ¿Cómo? ¿Me salgo, güey? Es como un backroom panda. Pero sin el back. Trágicas noticias esta mañana a las 9.45 am. Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca de Patricio Elliot Ludwig. La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande. Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados. ¡Uy! Madres, mira todo esto, güey. Arañazos a la bestia. Oh, shit. Oh, shit. No me gusta ese sonido, güey. Solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti. Listo. Güey, 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 güey. Güey, 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 güey. Muchos creen que su naturaleza solitaria y misteriosa ha mostrado en las décadas... Güey, 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 güey. Aquí había un pasillo, güey. Siempre me da por voltear atrás, güey. ¡Ay! Ok, no pasó nada, güey. No pasó nada. Tú tranquilo, yo nervioso, pá. Tú tranquilo, yo nervioso. No mames, güey. ¿Me vas a hacer ir para allá? ¿A huevo? Verga. Tanto cuando la puerta, banda, no abren. No mames. Alguien está durmiendo, güey. Es el gato, güey. Guilt haunts you. Güey, pensé que iba a voltear para atrás y me iba a asustar, güey. ¡Y el gato! ¡Tráiganme al gato! No, güey, no, güey. A ver, ¿qué pedo? Siempre estoy volteando para atrás, güey. Me da cosa. ¿Ya? ¿Es todo? Pau. Listo. ¿Hugiwugi era bueno? Todos los empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime. Estamos seguros de que en los próximos días hallarán a su nueva familia tan cariñosa y comprensiva como la suya. Así que ya saben, banda. Si regresas años más tarde, incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia, descendiendo a la oscuridad y al polvo, descubriendo que todo lo que te espera son horrores incomprensibles. Cada uno hambriento de tu regreso. ¡Ama! ¡Ama! ¡El chuque, ma! ¡El hugiwugi, ma! ¡Ama, el hugiwugi! Que ahora es suyo. Bienvenido a casa. ¿What? ¿Wei, what? No eres real, güey. No eres real, güey. Estoy teniendo un sueño. No eres real. No eres... No eres real. ¡No eres real! ¡Ah! ¡No eres real! ¡No eres real! ¡No eres real! Si alguna de estas imágenes... ¡Wei, qué pedo! Despierta. Despierta. No es real. No es real. ¿What? Fue cuando... ¡Ey! Me inhalé, güey. ¡Ah! Me inhalé todo el polvo rojo, güey. A ver. Esto sí es real, güey. ¡Ah, chingada! Esto sí es real, güey. ¡Ah, la madre! Hay un... Literal, hay un agujero aquí, güey. Empieza con la letra P. La letra P. ¿Cómo era la canción? P de peñejo. P de pluma. ¡Eso no, güey! ¡Ah, la madre! Ok. ¡Ah, no mames! ¡Es un carrito! ¿Cómo lo activo? ¡Oh! ¡Oh, my! Y por ese lado no se puede ir, ¿verdad? No, no se puede. ¡Oh, shit! No, otra vez. ¡No! ¡Ah! ¡La máscara! ¡Un hombre! Empieza con la letra P. ¡Con la letra P! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh, la madre! ¡Oh! Tenemos esto aquí. ¡Nice! ¡Ah! ¡Hola! ¿Todo bien por aquí? ¿Estás bien? Si te soy sincero, yo no lo maté. Creo que sigue vivo. Bueno, ya no recuerdo. Espero no me guardes rencor. Bueno, no te molesto. Mucha... Te digo que veo ojos, güey. ¡Veo ojos! Con la letra P. No se llama Pamela. Uy. Tú te llamas... ¡Er... ¡Currlubi, currlubi, 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 currlubi. Su, no, pam, 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 tu, no. Pa, pa. Esa con la letra P. Con la letra P. No se llama Pamela. ¿Ah, what? ¿Se abrió este? A ver, ¿cuándo vienes, piche gato? Me subo. Me subo, güey. Me subo, me subo, me subo. ¡Vamos! ¡Vayas! Su nombre, pam, 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 empieza con la letra P, con la letra P, y no se llama Pamela. Hola, soy Piggy Piggy. ¡A comer! ¡Carne asada, deliciosa! Es personaje, güey. ¡Elefante chamuscado! ¡Ah, chingada! ¿Cómo que elefante chamuscado, güey? ¿No es tu copa? Esta semana, el Dr. White seleccionó a nuestro querido Samuel Lee. Ahora, antes de que se vaya, démosle una última despedida a Sam Lee. Conmigo. Uno. Ya lo vio, ya lo vio. A la madre, así le daban la despedida a alguien. A la madre. A la bestia, güey. Ahí cabo yo. Bueno, con permiso, me lo tengo que llevar. Y se abre la puertica. ¡Vamos! ¡Oh, la verga! ¿Esto es bug o esto es real? Ok. Va. ¡Listo, banda! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Por qué no me llevas? Ahí está. ¡Lola, la verga! Pam, 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 pam. Tu nombre. Pam, pam, pam. Empieza con la letra P. Con la letra P. Se llama Pamela. Tú te llamas. Porque se lo da cualquiera. A la madre. Ok. E para usar la torreta. ¡Pah! ¡A la bestia! Claro, claro. Apunto y paro. Estoy checando el lugar, muchachos. Estoy... ¡No me hagas, José! ¿Cuánto tiempo, José? Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta. Claro, desactivó este. ¡Ah! ¡Quieto! Y luego me voy para acá. Ah, creo que 10 y 10 es mucho. ¡Pau, pau! Y luego este apunta para acá. No, porque se corta. ¡Claro! Ahora tiene sentido. Y así no sube esta madre. ¿Ya salí? ¡Ah, claro! Pues... No, un momento. No debería de haber salido. ¡Oye! No, no, no. Abre. ¿Todavía no le he dado energía a todo el lugar? ¡Ah! ¡Kissimisi! ¿Cuánto tiempo? ¡No, no! ¡Basta! No hizo nada malo. Vinimos aquí a ayudar. Te mereces una explicación. Vamos. What the fuck? Escucha. No soy tu enemiga. Ok. Pero no te puedes ir. Ah, chingada. Es más grande que nosotros. Entonces... Bueno, debería de irme. De esos monstruos que te torturaron. Que nos torturaron. ¿Me torturaron? Eh... Al chile creo que estaría mejor si me dejaran ir. Pero bueno. Así es la historia. ¿Qué? ¡Oh! Ok. Y se hizo la luz, banda. Ya apague el recibo. ¿Así se siente ser trabajador de la CFE? El prototipo ya sabe que vamos a llegar. Si intentas escapar, te matará antes de que llegues a la puerta principal. ¿Estás segura de eso? Estuve atrapada en esa maldita caja durante tanto tiempo. No tienes idea de las cosas que ha hecho. Déjame ayudarte a matarlo. Déjame ayudarte a salvar a todos. No podemos quedarnos. Mantente a salvo. El prototipo. Sería de mucha ayuda si ustedes estuvieran aquí para pelear. Tienes que volver hacia el edificio de Hogar Dulce Hogar. Ajá. Deberías poder encontrar un gran cable de energía en algún lado cerca de la entrada. Tómalo y conéctalo bajo la estatua. Ah, es este. Ah, es acá. Sí, es cierto. Ya casi la tengo. Ahí está. Ya, listo. Increíble. ¡Mira eso! Creo que la mejor opción sería la escuela. Catnap suele dejar ese lugar en paz. Entonces, Oli es otra persona, pero no sé quién es el chile. Eso es nuevo, ¿no? Porque no salió en la primera ni en la segunda. Y Poppy empieza con la letra P. Con la letra P. Ok, tienes que ser veloz. Prende el generador. Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. Espera, te reconozco. ¿De qué hablas? Me acuerdo. ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? No, no, no. Yo soy alérgico al trabajo. Ver... Ah, no. Sí puedo salir. Ja, ja. Uf. ¿Y los niños? Por favor, dime dónde están... ¿Están en el mismo lugar que los empleados? Oh, sí. ¡No! ¿Están a salvo? Sí. ¿Puedo verlos? No. Y eso fue todo. No me dijo nada más. No. Seguro porque sabía que los mataría a todos. Banda, pregúntame algo. No. No. ¿Es arriba? De aquí ya no puedo subir. No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? Sin ese aspecto eres como el resto de los humanos. Me pregunto si también gritas de dolor como ellos. Espera, ¿no soy un humano? Pronto lo sabré. Ah, es acá. Pap. Listo. Uy, ¿qué es esto? Es la de aquí, güey. Hola, estudiantes. Búsquenos a mis hermanas y a mí para aprender cosas de todas las materias. Ah, esta madre tiene energía. Oh. What? Uy, lo brigo, lo brigo. ¿Qué es eso? Me sigue con los ojos, güey. ¿Qué pasó? Güey, si lo agarro me va a empezar a... ¡Ah! ¡Ah, la briga! ¡Ah, la briga! ¡Ah, la briga! ¡Ah, la briga! ¡Ah, la briga, la briga! ¡Córale, güey! ¿Para dónde voy? ¡Ay, me sobe! Yo bien tranquilo, güey, como sin nada. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí viene, ahí viene. Y... ¡Sopapo! ¡Córale, güey! ¡Córale, güey! ¡Córale! ¿Por qué me agarró, güey? Ok, creo que ya entiendo de qué va. ¿Está abierto? ¿Por qué no está abierto? Ahí está. Hasta el gallo, güey. Ya está el gallo. ¡Ah, sí camina, güey! ¡Nembre! Ni creas, ni creas. ¡Córale, güey! ¡Córale, güey! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Bitch! ¡Vámonos! ¿A dónde me voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Me pica, me pica, me pica! ¡Tómala en la cara! ¡Uy, la verga! ¡Ay, me cagué, güey! ¡Cagué, fire! ¿No, verdad? ¿No cagué, fire? ¿No pasa nada si la veo? ¡Hala! ¡Ah! ¡Por mañoso! ¡Esa fue por mañoso, banda! ¡Esa fue por mañoso! ¡Te veo, te veo! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Nos vemos! ¿Para dónde voy, güey? ¿Para acá? Te veo, te veo, te veo, te veo. ¡Te veo, te veo! Si no estuvieras loca y me quisieras matar, quizás. Verga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro, volteé! ¡No volteé para atrás, pendejo! ¡Ah, shit! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡La verga, la verga, la verga! ¿Si agarro desde aquí o no agarro desde aquí? ¡Curre, curre, curre, curre! ¿Para dónde, para dónde, para dónde? ¡Para dónde, pa! ¡Para dónde! ¡Sí, chica, tu madre! ¡No me agarra, no 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 me agarra! ¡Halo! ¡Ahí está! ¡Wey, qué pedo! ¡Cómo, cómo traspasó! ¡Y ahora aquí! ¡Ando encerrado! ¡José! ¡José! ¡Ayúdame, José! ¡No! ¡José! ¡José! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Ahí, quédate, quédate! ¡Quieta! 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 ¡Ahí está! ¿Salgo? ¡Wey, traspasa! ¡Wey! ¡Wey, párate! ¡Te estoy viendo! ¡Hola, madre! ¡Eso te pasa por zorra! ¿Quieres saltar hasta la luna conmigo? ¡Solta! Presiona tres o gire la rueda ¡Oh, ya tengo la pistola! ¡A las tres conmigo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ja! ¡No llegamos muy alto! ¿O sí? ¡Uno! ¡Dos! ¡No, no! ¡No te mires los pies! ¡No tengo pies! ¡De vuelta, de vuelta! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Estoy saltando! ¡Ah, esta es luz, güey! No eres fanático de este lugar, ¿verdad? No Es fanático de lo sensual Digo, ¿no te parece que los niños merecen un poco de luz de verdad? En vez de tantos focos y cielos pintados Además, no podemos ni siquiera hablar con los niños Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ok! ¿Va a punto a este? Si es que va a ser así No sé cómo va a ser Creo que va a apuntar para allá Para allá Y este Para allá Y este Para allá Y este, por último Para allá Se lo van a comer, patrón Espero que a besos Con esa bocota que tiene ¡Acá! ¡Oh! 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 Para que nadie me tenga ¿Sabes? Te amo de aquí a la luna Te amo en pedacitos Estoy loca por ti Me imagino que sí, de hecho Pero déjame decirte algo Ese hombre es mío Completamente mío Mío Él es solo mío Es mío Sin ti estoy perdida Eh Ok Ok Este es Catnap Experimento número 1188 Uf ¿Cuál era su nombre real? Uf Ah, ok Hola, Teo ¿Cómo te va, campeón? Normalmente el Dr. Zoya Se encarga de estas cosas Pero, eh No está Digamos Así que aquí me tienes Hasta reemplazarlo Primero Bien hecho Oficialmente Ya son cuatro años En tu nuevo cuerpo Y en serio Progresaste mucho pequeño Me comentaron Que cuando tú Y las criaturas sonrientes O sea Dog Day Piggy Piggy Bla, bla, bla Se sumaron a la guardería Tú No te estabas llevando Tan bien con ellos Como el resto Pero mírate ahora Los niños te aman Y ese humo rojo Digo Es fantástico ¿No crees? Eh Su voz Su voz Sigue sonando así Mi prototipo Va a salvar Teo Nadie te va a salvar Tú perteneces en esta prisión A la verga Te dejaré yo salir De vez en cuando A la guardería Pero tú vives aquí Y el prototipo Él está en los laboratorios Esta Es tu vida ahora Acostúmbrate El prototipo Es la salvación Vamos banda Toma Muérase Sáquese Perro Órale perro Sáquese Güey Están saliendo por aquí Literal ¿Qué pedo? No es amor No es amor Güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ni siquiera hizo ruido Esa madre Órale A la perra Órale Shicale Tu nombre Empieza con la letra A ver Saltó Eh ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A la bestia Es mi imaginación O todos se trabaron aquí Güey Se trabaron ahí Güey Peñejo Peñejo Ah Espérame Creo que Oh Ok ¿Nada? Eres el ángel de Poppy Viniste a salvarnos Pero no queda que salvar Estás en la casa de Katnapanj Su hogar Millones de pares de ojos te miran Soy La última de las criaturas sonrientes Escúchame Tienes que salir de este lugar Ok Tienes que vivir Yo Yo quería salir desde el principio Crema Tú y Poppy Pueden arreglar esto Acabar la locura El terror ¿Por qué tienes sangre? Oh no Déjame Oh la verga La verga Con razón Güey Los FPS Corre A la madre Eh 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 Oh Oh Shit 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 Tu nombre Pam Pam Piensa con la letra P Con la letra P Ese se llama Tú te llamas Ah La verga ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ah 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 No sé cuál es ¿Cuál era? Espérame güey Espérame Espérame Aguántame Necesito cambiarme de mano Hey ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien ¿Sin dolores ni mutilaciones? Más o menos Güey ¿What? Ya te mandé una llave nueva Mejor anda para la oficina de los consejeros Boom Ok Ahora sí Ya viene el hoogie woogie Digo el catnap Oh shit Oh lo madre Lo madre Pasó por ahí güey Siento que me hallar por detrás Loco Ay Parkour 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 Alfredo Nos vemos Este no sé quién es güey El chile es nuevo Ha de ser compa de José Ese es el Oscar güey Vamos a la oficina banda A chambear Vuela muerto güey Puerco Entiendo que quieren darle a Jeremy Entiendo que quieren darle a Jeremy ese hogar Sí Y nos gustaría adoptar Asombroso Serán perfectos para ¿Qué pasa? Bueno Parece que ha Habido complicaciones Complicaciones ¿Qué? ¿Qué tipo de complicaciones? Miren esa caravanda Cuando agarran mis cosas Cuando agarran mi coca helada del refri ¿Qué es la explicación que esa? ¿No cree? Usted está a cargo de todo esto ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Yo no puedo Lo siento No ¡Uy! Tenemos otro nuevo A ver ¿Qué es este? Hola Soy Cracticón ¿Me ayudas a pintar? Es la loca de los colores güey Es la loca de los colores Ahora ¿Me pasas el rojo? Y cuidado Si no le das el rojo correcto ¿Qué es rojo portador? ¿Ves? ¿Ves? No hay Pero no se puede acabar Me lo acabé yo Me lo estás ocultando Me lo metí en el Mi caracuando ¿Cómo estuvo el teleférico? Mi caracuando Mi caracuando Mi caracuando Mi caracuando Cuando 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 Mi caracuando Gapster no ha aprendido directo temprano Cuando dice que Empieza temprano ¿Qué pasó? ¿Por qué me estaba poniendo rojo güey? Ver No veo Empieza con la letra P Con la letra P Con la letra P Y no se llama Pamela Tú te llamas Popi Porque asusta a cualquier No sé Voy a Chile Le estoy tratando de cambiar la letra Para que tenga un poco más de sentido Pero no puedo ¿Dónde agarro la electricidad? Necesito a Pedrito ¡Pedrito! ¿Dónde está la electricidad? Me electrocutaste Me electrocutaste Pedrito Pam, 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 pam Tu nombre Pam, pam, pam Empieza con la letra P Con la letra P Ah mira Era aquí güey No se llama Pamela Tú te llamas Popi Y abrí la puerta Nice Este no tiene Oh Mirenle quién tenemos aquí ¿Qué nombre le pongo güey? Está rojo Jorge, Rogelio, Ronaldo André, Pepe Te voy a poner Pepe, güey Rogelio, sí, cierto, un nombre que tenga La R, true Rogelio me agrada, güey, Rogelio, rojo Para los compas, güey Güey Güey, hola Siento que estoy volando y dando vueltas Al mismo tiempo Cala bestia Vámonos, Rogelio Ah, chingada, y esto Qué pedo, qué pedo, qué pedo Ay, sonó como un auto, güey Dije, qué pedo, me van a atropellar Y ese saxo A la madre Ese saxofón, güey Se pone romántico Hola, hola Chiqui baby, tita Veo que estás muy sola por aquí Run En todas partes dice run, pero No he corrido A la madre Se me fue la bus, güey A la ver... Ah, claro Me quitó el... Me quitó la... Ver... Me quitó la... La máscara, güey A la madre Me asusté bien cabrón, güey Encuentra la flor ¿Qué? ¿Ah? ¿Dónde estamos, Poppy? ¿Dónde estamos, Poppy? Tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no se llama Pamela ¿Sabes lo que pasó aquí? Uy, ella es tarde ¿Sabes quiénes eran? ¿Huerfanos? ¿Estudiantes? ¿Huerfanos, no? Espera, ¿quién está hablando? ¿No me está hablando Poppy, güey? ¿Me está hablando Catnap? ¿Huggy? ¡Huggy, Wuggy! ¿Cuánto tiempo, Huggy? ¿Qué haces? No No lo haces ¿Se estabilizó, banda? Es que... ¡A la bestia, güey! Güey, me dio un susto Que se me fue la voz, loco O sea que si me quedo aquí ¿Me viene a atrapar? ¡Ay, a la verga! ¡Pinchesilla, güey! Pam, pam, pam Tu nombre Empieza con la letra C Con la letra C No se llamaba Carlos Tú te llamas Katna Porque se come a cualquiera Pero ya no lo puedo quitar, loco Entonces, ¿si era aquí o no era aquí? ¿Lo bugué? No, mami, banda No me digan eso, loco No me digan eso, güey No lo bugué Trabaste todo el juego Banda, no No lo bugué, banda No lo bugué No digan... No digas mambras, Mary Jane Banda Banda, creo que sí lo bugué Ay, no mami Ok, a ver, banda En mi defensa No fue a propósito De todas las veces que intenté buguearla Esta fue la que De verdad No fue a propósito No, mami ¿Dónde me quedé, güey? ¿Tienes idea de lo que haces? Sí Lo bugué Abandona la guardería Corriré por ti No Ha sido más claro, mijo Uy La tóxica, la tóxica, la tóxica Algo salió mal Tome el cable de la oficina del consejero Y conéctalo bajo la estatua Algo salió mal Me pregunto qué será, güey Todo, güey Todo aquí salió mal ¡José! ¡Estuviste aquí todo este tiempo, José! ¡No mames! Todo este tiempo estuvo aquí José, güey Efectivamente Es la venganza de José Poppy Playtime Capítulo 3 La venganza de José No Esta es una mala señal, loco Es una mala señal, güey ¡Ábrame! ¡Ábrame, loco! ¡Ábrame, ábrame! José Si llega a Catnap Le partes su madre, José Le partes su ch*** madre ¿Ok, José? Le partes así su mandarina en gajos Ok, aquí Aquí quédate, José Ya sabes, ya sabes, José Si llega Si llega a Catnap, José Le partes su madre Así Partidísimo a la mitad, güey Le partes su madre Al 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 piche Catnap, ¿ok? Ahí te lo encargo No le atigne Ok Eso debería ser suficiente energía Lleva la batería A la zona de producción de gas Ok José Necesito tu fuerza Vamos O al menos tu durabilidad O resistencia ¡Ah, hombre! ¡No! ¡No me quites a José, güey! ¡No! ¡Me quitaron a José! Este no es José, güey Este tampoco es José, loco ¡Ah, no! ¿José? ¿Eres tú? ¡Ah, sí! ¡Es José, güey! ¡Es José! Vamos ¡Hola, guacalo! ¡Ah, la verga! ¡José! ¡José, chingatelo, José! ¡José, chingatelo, José! ¡José! ¡José, chingatelo, José! ¡Ah, jajaja! ¡José, chingatelo! ¡Qué pedo! Güey, qué susto ¿Cómo le hago, güey? Para que José se lo chingue, güey? Si voy así y no pasa nada ¡Chingatelo, chingatelo, chingatelo! ¡José! ¿Dónde estás, José? ¿Para dónde voy? ¡Emboscada, José! ¡Emboscada, emboscada! ¡No, José! ¡Ah! ¡Wey, qué pedo! ¡Le puse a José enfrente y no pasó nada! ¡Puse la energía, güey! ¡Puse la energía! ¡Está cerrado! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡No! ¡Güey! ¡Mi plan! ¡Ojo! Espera, ¿puedo venir para acá? A ver, si dejo a José acá, güey Ven, José Si pongo a José aquí ¿Me hago tremendo parkour? Pues me subí O sea, sí puedo hacerme tremendo parkour Pero lo tengo que... Tiene que ser muy alto O sea, tendré que llevarme a José Tendré que poner a José aquí Y poner otro Acá, güey O sea, puedo yo Venir por aquí Luego acá Luego acá Y luego acá Y luego acá, ¿no? ¡Madre! ¡Ojo! ¡Ojo! Lo tengo, banda Lo tengo Buenísimo Ya me hice mi escalera de José Muy bien, banda Vamos a ver si sirve esta madre ¡Eh! ¡Coby! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A huevo! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy, perro? ¿Aquí estoy? ¿Qué? ¿No me puedes alcanzar? ¿No me puedes alcanzar? ¿Eh? ¡Nah, hombre! Para eso me gustabas, güey Tienes manos Pero no las usas Yo soy el más perrón aquí Estoy por encima de ti Y por encima de todos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esquivo, esquivo, esquivo ¡Uy! Creo que es aquí entonces, ¿no? ¡Chíntelo, José! ¡Agárralo por detrás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Hazte pa' ya, José! ¡Hazte pa' ya, José! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wey! Yo soy el fucking elevador, loco ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Qué pasó, güey? ¿Estás esperando a que caiga? ¡Nah, hombre! ¡El catnap! ¡No mames, hacker! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hacker, crack! ¡Qué hacker! ¡José, truco! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡José! ¡José! ¡Me trolleó José, güey! ¡Me mandó pa'l otro lado! ¡Cobi! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡José! ¡Métete! ¡Métete, José! ¡Ah, cagaste pa' ya, loco! ¡Mira, yo estaba por acá, güey! ¡Oh, no, verga! ¡Ah, no, verga, no, verga, no, verga! ¡Ay, hambre, no, verga! ¡No asusta, no asusta! ¡Ya deja a José, patro, nunca! ¡Ah, José! ¡Chinca madre! ¡Es el prototipo! Registro 24459 Asunto Experimento 1006 El prototipo Siempre terco Y silencioso Como en cada sesión Aún así Sigo descubriendo Nueva información ¡A la madre! El descubrimiento de ¡Eeeeh! Fin del registro ¿Ya estás listo para hablar? ¡Ya tengo! ¡Una pregunta! ¡A la verga! ¡Adelante! ¡Cambia voces, güey! ¡Puede ser Oli! ¿Acaso sientes algo? ¡Ja, ja! ¿A qué refiere tu pregunta exactamente? ¡Nos pegas! ¡Golpeas! ¡Cortas nuestra carne! ¡Te lo sientes! Hay un secreto en tu interior 1-0-0-6 Con un valor inconmensurable Corto, clavo Y quemo por él Y cada sesión estoy más cerca Puedes hablar O no Pelear O ceder Igualmente Aprendo algo nuevo Sobre ti Cada día Y me emociona Gracias Me Agradeces Uy Por supuesto Aprendo algo nuevo Sobre ti Cada día Uy ¡Oh! Güey, entonces estaba siendo Torturado A la madre What the fuck Catnap se aproxima Alístate Ver ¿Cómo me alisto? Tanto a ambos lados de la sala Como al frente y atrás Deberían haber pequeñas Alcobas Con terminales listas Para encender ¿Qué pedo? ¡No puedo activar dos! ¡Vaya a la verga! Güey ¿Qué pedo desaparece? ¿Y ahora qué? Ah, ya Tengo que pasarle la corriente ¡Ah! ¡La verga! ¡Oh, la vencia! ¡Sí, loco! Ok 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 No le puedo disparar Ok 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 Ya estoy captando El asunto ¿Y ahora qué? Siérrate ¿Y ahora qué? ¡Llegale, llegale, llegale, llegale! ¡Ah! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Ay, no mames! ¡Ya entendí, güey! ¡Ya entendí! ¡Ah! Oh, ok Ok, 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 ok Ey, ¿por qué estoy de lado? ¿Por qué? ¿Por qué estoy de lado? ¿Hola? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Wey! ¿Por qué estoy de... Ahora tengo tres lados que cuidar? ¡Bájase! ¡Bájase! No quiero más referencias de... ¡Nah! Por favor Otra pila, güey Ahora tengo que cuidar más lugares, ¿no? ¡No mames, güey! ¡Shit! ¡Ah! ¡No me puse alerta, güey! ¡Chinco! ¿Para dónde, para dónde, para dónde? ¡No! ¡No es amor! ¡Lo que tú sientes! ¡Se llama catnap! ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene el cucul! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Pensé que era el real! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡¿Dónde estás?! ¡Uf! ¡Fallé! ¡Uy! ¡Fallé otra vez, güey! ¡Y! ¿De dónde viene, o qué pedo? ¡Va a venir, o! ¿Y ahora qué? ¿Se va a sobrecalentar, o qué pedo? ¡Ya se acabó el tiempo, loco, ya! ¡A la madre! ¡Oh! ¡Le disparo! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Oh, y se lo va a llevar el prototipo! ¿Por qué? ¡Ah, no! ¡Le va a ayudar! ¡No, güey! ¡Lo va a atravesar! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Pedrito, me electrocuto! ¡Te doy! ¡Ah, no mames! Por hacer una referencia a TikTok ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la besia, güey! ¡Se lo shingo! ¡Me quedé sin mano! ¡Uy! ¡Ahora sí! Paso todo en la madre esta ¡Cubi! Reiniciar ¡A la madre! ¡No me asusté! ¡José, José, 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 José! ¡Vente, güey! ¡Vente, vente, vente, vente! Ya pasó para allá Así que ya puedo pasar para acá, ¿no? ¡Vámonos, José! ¡No te me escapas! ¿Qué pedo? ¡Si lo hiciste otra vez! ¡Lo imposible! ¡Todo está encajando en su lugar! ¡Gracias a ti! ¡Al chile! ¡Suenas como que me estás usando! ¡Regresaste por tus compañeros! ¡Quieres saber qué pasó! ¡Y por qué! La hora de la alegría ¡Este es Huggy Wuggy! Ok Del primer capítulo Empezó a atacar a todos Oh, se volvió loco, man Claro, estar parado ahí 12 horas diarias For nada laboral Pues sí, como que Lo vuelve loco ¡Espera! Esto fue un ataque organizado, ¿no? O sea, ya fue De que se Todos se organizaron Para que el ataque fuese al mismo tiempo Supongo Porque si no Si los hubiesen parado ¡A la madre! Chisimisi ¿Será esa? ¿El box? ¿Cómo se llama ese? Ese no Ese no lo vi, güey En ningún lugar ¿Y ese es Gatnap? ¿El de la caja ¿Será el siguiente capítulo? ¿O nada más salió para Project Playtime? Un millón, madre Chingos de cuerpos por todas partes Yo pasé por ahí, ¿no? Por la floreza Recuerdo haber escuchado Cada momento Me juro tan Tiempo Tan agonizante En el delante Quiero subir para allá Escondía ¿Qué son mis esposas? Una masacre sin sentido Eso fue realmente Mataron a todos Los culpables Los inocentes Daba igual Todas esas muertes No arreglaron nada Y luego Cuando todo Terminó Se llevaron los cadáveres A un hogar Donde no sería Y ellos Devoraron los cuerpos Para poder vivir El prototipo Debe morir Por esto Por todo ¡Ey! No mames Acabo de subir ¿Qué hice? Aquí estoy yo también Cárgame Güey, acababa de subir Loco Y se va Así me gustan Altotas Para subirme En dos cajas Y alcanzar Sus labios Vámonos José ¡No! ¡José! Muy bien Oye Cuando lleguemos al suelo Debemos tener cuidado Hay una cosa Va ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Esto no es No, no ¡No! ¿Qué hice? Estamos yendo Solo espera Vamos, vamos Más rápido ¡Kissi! ¡No! ¿Nos encerraron? ¿Nos encerraron? No mames Güey El prototipo se chingó aquí Sí, loco ¡Ey! ¡José se fue! ¡Güey! ¡José se fue con nosotros! ¡Güey! ¡José se fue con nosotros! Banda Poppy Playtime Capítulo 4 La venganza de José Opinión final del juego Este... ¿Me faltaron más José? ¡José se fue con nosotros! ¡Hombre! Empieza por la letra P Por la letra P Y no te llama Pamela Tú te llama puta Porque se lo da cualquiera